Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? La Conca Champions 20-23 subirá próximamente el telón de una nueva edición que será enmarcada como especial, pues será la última que se dispute bajo un formato de 16 participantes. Este lunes se llevó a cabo el sorteo que definió los cruces de los equipos y el camino hacia el campeonato. A partir del último trimestre del próximo año, se ampliarán hasta 27 los clubes que disputarán el torneo hasta mediados del 2024. 22 equipos jugarán en la fase 1 y habrá otros 5 clasificados esperando en la siguiente ronda de octavos de final. La clasificación a la primera instancia se determinará a través de tres torneos zonales, uno en Norteamérica, otro en Centroamérica y el último en el Caribe, pero ya habrá tiempo para eso. El último campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF fue Satley Sonder, que se impuso por global de 5 a 2 a Pumas de la UNAM. El B5 para la Máquina. De verdad, ya sale en este momento el equipo de... Vamos a ver, Camilo. Es el Violet, ¿no? Vamos a ver quién es el... El Violet haitiano. Violet de Haití. Y me imagino que quedarán en la posición B2, por lo que puedo ver. Bueno, está el B1, el B2 y el B3 disponibles, Alex. B1, mire, B1. Bombo 1. El Violet, el posiblemente... No, posiblemente no. El equipo más frágil de todo el Bombo 2. Y, bueno, el equipo no más frágil, quizá el menos complejo. Un saludo a Edgar Adrián. Sí, no, déjalo tranquilo. Está hablando de las chivas, Edgar Adrián, del equipo de... Tigres, ojo con Tigres, Camilo. Tigres, atención, el equipo más fuerte del Bombo 2, ¿no? El que no quiere encontrarse nadie. El que no quiere encontrarse nadie del Bombo 1 es Tigres. B3 para Tigres, Camilo. B3 para Tigres. Y B3, 3 es la posición que todo el mundo va a querer evitar en el Bombo 1. Ahora que vamos a empezar a conocer los sorteos, eso deja al Tauro para Mediño, Alex, en el Bombo 2, o en el B2. Vamos a ver las posiciones en la posición del 1 al 8, B1, el Violet de Haitiano, Tauro en la posición 2, Tigres en la 3, Motagua en la 4, Real España en la B5, Liga Deportiva de la Polencia en la 6, Olimpia en la 7 y el equipo Alianza del Salvador en la posición B8. Bueno, es muy cariñoso cuando mencionó el Bombo 4, como que ahí entonó con más cariño. Así es, el Tauro entonces, Bombo 2 y ahora vamos a empezar a conocer quiénes serán los rivales. Ojo ahí con Olimpia, ojo con Tigres, también de la Universidad Nacional Autónoma o de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ojo, Alex, porque empiezan ya a descifrarse los rivales. El primero es el equipo del Pachuca, el actual campeón del fútbol mexicano. Bueno, un equipo extraordinario, un equipo muy bien dirigido, que juega muy bien, un equipo peligroso. Y el Pachuca será entonces, Alex, el rival. Atención, aquí vamos a... Me gusta para Liga Deportiva de la Polencia. A conocer o... Tigres, ¿cómo? Es... A3. A3. Entonces, creo que ahí lo que pasa es que sacan a un siguiente y ese siguiente ocupa la posición del A3. Ocupa la posición 3, que no pueden enfrentarse. En esta instancia no pueden enfrentarse equipos del mismo país. Y pues en el A3 quedaría enfrentándose a Tigres. A Tigres. Entonces habrá un nuevo sorteo para reubicar a Tigres. Uy. A4. Uy, Alex. A4 contra Motagua. Lo siento, Alex, eh. Lo siento mucho por usted. Tigres contra Motagua. Tigres contra Motagua. Pachuca, perdón. Pachuca contra Motagua, sí señor. Pachuca contra Motagua. Y ahora aparece... El Orlando, ¿no? El Orlando City FC, que entonces va a jugar contra Tigres. Va a jugar contra Tigres, porque tendría que ocupar la posición de A3, ¿no? Ocupa inmediatamente esa posición, así que Tigres contra el Orlando City FC. Un lindo cruce, Alex, ¿ah? El equipo violeta de la MLS, el equipo del Orlando City. Lindo estadio, por cierto. Hemos estado ahí trabajando, dando cobertura. Muy lindo estadio. León, otro equipo muy difícil, el León. Equipo duro, equipo complejo. Equipo también que juega muy bien. El León, entonces, mexicano, irá... Uy, se imagina el Bombo 7. Un duelo de Leones. León contra Olimpia. ¡Ay! Casi le pega a dos. León contra Tauro. Muy duro para el equipo panameño, ¿no? Muy duro para el equipo panameño. Tauro, entonces, contra el León. Obviamente, favoritísimo el equipo mexicano. Sobre el equipo del Pedregal. León, obviamente, favorito, ¿no? En esta llave. Aparece ahora el Austin. Austin Ercí, Alex, equipo que tuvo una gran temporada, ¿no? El equipo de Matthew McConaughey. El equipo incursionando en este tipo de torneos a nivel internacional que viene por el equipo de Austin Ercí, un equipo que es uno de los más nuevos. A uno, Camilo. ¡Uy! Contra el Violet haitiano, entonces. Entonces, tenemos ya los cruces. Austin en contra del Violet. León en contra de Tauro. Orlando en contra de Tigres. Pachuca en contra de Motagua. Está muy en orden, ¿no? El sorteo. Un saludo a Jesús Ernesto, que dice que nos mira desde Ciudad Juárez. Un saludo, entonces, hasta Juárez. Los Ángeles FC, Alex, el equipo campeón. El equipo de Garrett Bale. El equipo de Carlos Vela. Un tremendo equipo también, ¿no? El de la MLS. Sí, un buen final. La del que perdió dos finales un mismo día, ¿no? Perdió la MLS y perdió la MLB. Mayor Lee Payton tiene toda la razón. A seis. ¡Uy! Contra la Liga Deportiva Las Volenses. Muy duro también para la Liga Deportiva Las Volenses. Para el equipo de Fabián Coito, Garrett Bale y compañía. Entonces, estarían enfrentándose a la Liga Deportiva Las Volenses. Quedan solamente dos equipos. El Union. Ah, bueno, tres. El Atlas, el White Caps y el Ciudad de la Junta. Va a salir, por cierto, el White Caps. El White Caps. El White Caps. Deban a... En la siete. Puede ser Olimpia, puede ser Real España o puede ser Alianza. Vamos a ver si lo que yo estoy pensando que es como se realiza en las siete, miren. ¿Me la juego o no me la juego? Jueguesa. La siete. Ah, las cinco. Uy, contra el Real España. Contra el Real España, entonces. El White Caps. Mire, el White Caps es un buen equipo. Pero yo me atrevo a decir que de todos los que estaban en el bombo uno, es el rival de menos peso. El Vancouver White Caps. Y sale en este momento el equipo. Atlas Olimpia, Alex. El Philadelphia Union. El Philadelphia Union. El subcampeón de la MLS que perdió una gran final, ¿no? Contra los Los Ángeles FC. A ver si será rival de Alianza. Y a mí se me da el Atlas Olimpia. Sería un cruce muy lindo también, ¿no? A ver, el Philadelphia Union, entonces, va a ir a jugar contra... A ocho. Alianza del Salvador. Mire, ¿qué le dije? Atlas Olimpia. Pero bravo, Alex. Partido duro. Partido muy, muy, muy difícil. Repetimos la llave, Camilo. Austin contra el Violet de Haití. León en contra de Tauro. Orlando en contra de Tigres. Pachuca Motagua. White Caps en contra del Real España. LFC en contra de la Liga Deportiva de la Juulense. Atlas en contra de Olimpia. Y el Philadelphia Union en contra de la Alianza. Lo tengo correcto, ¿verdad? A ver, démelo otra vez la llave y ya le voy a ir diciendo para que la gente escuche, anote y aprenda. Vamos a tratar de poner la gráfica que va a otorgar con Kaká en pocos segundos. Se mire, Austin-Violet, ¿no? Austin-Violet, correcto. Muy fácil. Un cruce muy accesible. Más allá de lo complejo, digamos, que puede... Lo difícil de jugar contra equipos haitianos, Alex, es visitarlos. Eso conlleva, obviamente, un grado de dificultad gigante. Habrá que ver si ese partido se puede jugar en Haití. Que hasta el momento tengo entendido que no. Y si no, el partido se jugaría en la República Dominicana. Que eso reduce, digamos, el grado de dificultad logística, más que nada. Así que Austin favorito. León en contra de Tauro, Camilo. Dilo, digamos. Que no hay nada que decir, León. León en contra de Tauro. Orlando, sí, en contra de Tigres. Un partido, una llave muy... Es la llave más compleja, Alex. Es la llave, digamos, más pareja, pero Tigres. Tigres. Pachuca en contra de Motagua. Pachuca, Alex. Por favor, ni me lo mentiré. Si hubiese dicho Pachuca, nada más. No sea tampoco así. Tampoco sea así. Whitecaps en contra de Real España. Es más, ya tenemos la gráfica, Camilo. Gracias a la producción. Muy rápido, ¿no? Ahí está, Camilo. Ahí está, para que las cuatren. Bueno, no, ya le decía yo. Austin, León, Tigres, Pachuca. ¿Sabe que yo tengo muchas dudas en la llave 5, Alex? ¿El Whitecaps o el España? Yo ahí la voy a jugar, y yo le voy a decir que Héctor Vargas y el Real España. Real España. Yo me la juego ahí. Lo hago más como una corazonada, ¿no? Que otra cosa, pero es que a mí el Whitecaps, no sé, me deja muchas dudas. Los Ángeles es sí. El Atlas. Dura ya. Dura ya de contra de Los Ángeles. Muy dura. Muy dura. Muy dura, Alex. El LFC es un equipo muy compacto, muy completo. Y bueno, la Liga Deportiva de Los Ángeles es un equipo también que sabe jugar este tipo de torneos, pero es favorito el equipo estadounidense. Atlas, Olimpia. También una llave atractiva, una llave brava, una llave fuerte, pero el Atlas, obviamente, los zorros plateados tienen que salir ahí como favoritos. y el Philadelphia Union. Yo le adelanto ya, el Real España, creo, será el único equipo centroamericano en avanzar a la siguiente torna. Vamos a tener nosotros llamadas telefónicas en el 713-396-0730, se los prometo, en el 713-396-0730. Había alguien que le estaba haciendo una pregunta a Camilo, si por favor lo podemos poner en pantalla, producción, se los voy a agradecer muchísimo. Y era alguien que le estaba preguntando algo a Camilo, no me acuerdo. ¿Cuál es el equipo más ganado en Centroamérica, no? Tarea para usted, podría, ¿cuántas veces nos han creado que hoy por hoy es una broma? Daniel, lo sentí como serio, ¿no? Aquí, Daniel, aquí nadie se toma las cosas en serio, ni cuando todos somos, todos breñemos entre todos, no se preocupe. Mire, yo le digo... Y otra cosa, ya para terminar, Ale, fíjate que el Olympia para mí tiene para darle batalla al Atlas, porque el Atlas no es el mismo Atlas que el campeón, aunque tiene la misma base y todo, pero yo pienso que el Olympia tiene para eliminar al Atlas. Miren, le voy a ser sincero, Daniel, porque aquí no vendemos uno. Olympia viene jugando muy bien, Olympia en un momento espectacular, en cuanto a motivación está espectacular. Olympia le puede hacer un muy buen partido al Atlas en casa. Muy buen partido. Pero hasta ahí. ¿En casa y en el Jalisco? No, 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 en Jalisco. En Jalisco. Ah, si se confía el Atlas, pues nunca puede ir a... No, es que si yo dejo de comer, a del caso. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.